Vale, tengo un paciente que quiere magnesio. ¿Qué tipo de magnesio tú le recomendarías a él? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque hay diferentes tipos de magnesio. Está el magnesio citrate, el magnesio chelate y el glicenate, bueno, y muchos más. El que más yo recomiendo a los pacientes es el magnesio glicenate porque viene combinado con un aminoácido que es la glicina y eso te da una mejor absorción en el intestino. ¿Cuáles son los principales beneficios de este magnesio glicenate? Bueno, lo principal es que este tipo de magnesio es muy amigable con tu estómago entonces ayuda mucho en estómagos sensitivos previniendo que te dé daño de estómago como otro tipo de magnesio lo pueden causar. Adicional, yo lo recomiendo mucho a pacientes que tienen problemas de insomnio o que no logran conciliar el sueño porque ayuda mucho a dormir. Principalmente sería mejor que lo tomen antes de acostarte. Te ayuda a relajar los músculos, previene que te den calambres, ayuda mucho en la función cerebral y cognitiva. Otro de los beneficios es que ayuda con la presión arterial, ayuda a pacientes que tengan diabetes o problemas en controlar el azúcar, te ayuda a controlar el calcio y esto ayuda a la prevención de piedras en los riñones. Incluso pacientes que tengan síntomas de ansiedad o depresión también van a obtener muchos beneficios de él. ¿El magnesio es algo que cualquier persona puede tomar? Sí, de hecho es un suplemento muy importante que todos deberíamos de tomar y hay algunas comidas que tienen magnesio pero lastimosamente no adquirimos la cantidad que el cuerpo necesita. Específicamente las mujeres, la mayoría tenemos deficiencia de magnesio entonces sí es algo que todos deberían empezar a tomar y principalmente tomarlo antes de dormir.